Tía Ori Está tía Ori ya Envolviendo los tamalitos ¿De qué se estarán riendo? Tía Ori ¿Cómo estamos tía Ori? Bueno Kevin, en esta hora de la mañana pues Aquí nosotros ataríamos haciendo los males, dijo mi nieto A él no le gusta el tamalito de chipilí ni los chuchitos No mamá, eso no gusta a mí, dice ¿Qué sitiador? Sí, no le gusta Ay, a mí me gusta pero recalentado Sí, mamá con café caliente Pero cuando está en el campo uno Ah, va Es más rica uno A mí casi lo que no me gusta es el café de tortilla Ah, no Es que se huele que es No me cuadra, dijo que No, es que Como dijo doña María Campana Mi chico esposo me trajo café en Belvia Para hacer, qué rico, fíjese Lo hago apagado, mamá Herbo el agua Y le dejo caer el café ¿Cómo está ahí? Y de ahí lo tapo Y mira, salida sale el cafecito Bien nice Bien nice Un café apagado Café apagado ¿Y el encendido cómo es? El encendido es el instantáneo, digo yo Sí, Kevin Sí, Kevin Sí, Kevin Kevin, no sé, ¿a dónde les gustaría pasear? A las ruinas de Copán, no sé O sea, de acá de Guatemala, ¿verdad? O de otros países Mi amor, donde sea Así Así Como un Como un Un guía Mire tía Dori, yo que soy de Honduras Allá en Honduras hay las ruinas de Copán Nunca he Nunca he No No, yo ni salí ¿Dónde huentes? Ruinas de Copán, donde están todas las cosas salitigüeñas Allá ¿Vamos? Va que cerquita está ¿Qué tal lejos? ¿Qué tal lejos, pues? Está lejos, pues Ya que nos alcanzan Dos cincuenta aquí, ¿verdad? Jajaja Cincuenta lejos de pasaje de aquí para allá Y de allá a ver qué comemos Hacemos tamalitos, chipilén allá y vendemos No, si nos hacen Eh, la invitación, pues De allá Eh, los Que son de Honduras Y digan, si yo los apoyo Vámonos todos, arrancamos para allá Que el carro se los haga Jajaja No, en serio ¿Pero qué? Ahí están todas las cosas ¿Qué? De antes Ahí, ahí lo busca ahí en el Se llama museo En Google En Google Lo busca ahí va a ver Las renas de Copán Ya mero no estaba sofisticado Jajaja Lo busca en Google Jajaja En Google Jajaja Te pareces eso es buena Sí Pero para receta de comida, no Jajaja Malcriada Jajaja Y a mí le dije yo ayer Cuando nos estamos solitas Y a mí le dije pues No estamos solas Pues usted Invéntese una receta No tía, lógico Yo de recetas Sí No mucho sed ¿Por qué no nos vamos a Pasear ajeno? Jajaja Jajaja Ah también Abuelo, se le gusta tujito la cara A malquierda Vamos a voltear ajeno Vamos a voltear ajeno Jajaja 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 Entonces, por eso es que casi no conozco Honduras, la verdad les digo. Ustedes de acá del grupo... Yo conozco más de Guatemala que aquí. Más o menos. Más conocida, Ropayito. Que el frijol, dijo. Sí, de quitar la palabra de la boca, tío. No, no la conoce, papá. Güengi, tal y tal, yo tengo el número. Ya está hablando. Ay, sí. ¿Cómo le hace la voz? No, mire que me habla. Y de noche está en la voz, ¿conoce a la gente? Yo no. A veces me hablan y yo a veces ni los conozco, tía Dori. De verdad, güengi, me dicen. ¿Quién es? ¿Quién es? Y hasta que después me dicen. Ah, este es, dice usted. Ya hablamos, dice usted. Tía Dori, de acá del grupo nunca han ido a Panajachel. Ya me amó. Gracias a Dios, ya fuimos con Fefe. Ah, ya vino. Cuando vino. Ah, bueno. Y tía Susi, fuimos a la antigua también. Ah, la antigua. Fuimos a Kamsi. Perdón. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cabajal? Champey. 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 El lugar que fue destruido por... Dice que ahorita ya no hay nada. Como lo vimos ya no hay nada. Vaya que lo fui a conocer en vivo. Es todo color. Ese lugar fue afectado por el volcán, ¿verdad? Sí, por el huracán. ¿El huracán o el volcán? El huracán. Ah, entonces no fue el que yo mire. ¿Qué está haciendo allá, Milet? Sacando los tamalitos de chiquinete. Sí. Ustedes han pedido JJ. ¡Saca el madrero, dice! ¿Acesitaron los tamalitos? Échale chilmolito ahí, Kevin, para que dé un poquito de... Para variar, dijo. Ah, sí. Esa sí es comida típica. ¿Mit? Eso sí. No, como... No, como... No, como... No, como... No, como... Mmm... La teadora ya le que coma. El vaquín sí, teadora ya le dio matarilita. La teadora ya le dio matarilita. Ya le digo aquí, yo ya sé. Matarilita. Ay, teadori, no se me pasa que robaron a la zafira. Fue la zafira. Fue la zafira. Mmm, mi zafirita. No, se la robaron, solo cambió de ajedadilita. Pues, yo la lloré. Ah, de ajedadilita. Es cierto que la lloró. Yo la lloré. Mmm... Yo no como que la mantenía en la lata. Sí, mi abuelita. Déjala ahí, Yamileti. El perro es el mejor amigo del hombre. Sí. Eso sí. Ahí vamos, Fabián. El fecha 2 a 0, un almuerzo. Calidad. El fecha 2 a 0. Fecha 2. Los ajos de piola. Ajos de piola. Sí, hola. Una amiga es que nos invitó. El fecha 2. Y le mandamos un gran saludo a doña Joaquina. Bendiciones, mamita hermosa. A su familia también allá donde están en San Roque. Tiene una familia muy linda. Ellas estaremos el 2 de julio ahí echándonos. Las chelas no puedo decir. Las aguas puras Coca-Cola. ¿Qué estamos? Yo dije, yo iba a decir la chanca. Decía mi amigo, hay una y nos vamos. Bien ebrios ahí, ¿verdad? Una y nos vamos, pero no dijo cuántas. Una no hay ninguna. Dice 2 para las 2 y 3. Ahí me ves. Dice 2 para las 2 y 3. No me ves. Bueno, con tu permiso. Ay, amigo. Te faltó la oración por las carnes, no oraste tú. ¿Qué pica, Kevin? ¿Qué pica, bien? Ya. Está rico. Gracias te doy, señor. Gracias te doy, señor. Cántate a Aries. En esta hora, gracias te doy. Me diste paz, me diste amor. Me diste gozo, gracias te doy. Rompió las cadenas y me libertó. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre señor. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre señor. Qué linda de gatito. Ay, no. Estos palos sí están buenos, muchachos. ¿Cómo estás, llami? Delicioso. Delicia. Y hoy no lo haces porque no tenés carne, ¿verdad? De veras. ¿A qué intercambio hacen de cámara? Voy a comer. ¿Y qué? ¿No vas a querer más? ¿Yo? Bien. Tras de cámaras están Doris y Dalia Maldonado Roas. Les puedo dar mi número de teléfono, el nombre de mi correo, y por WhatsApp me pueden encontrar. Ay, ay, ay. Mi número de teléfono es 50 11 07 41. Ahora el correo si no se me queda en la memoria. Doris y Dalia punto com, di a tía Doris. Doris y Dalia Maldonado punto com, Guatemala. Mi Dios. Aquí estuvimos muy felices con los chicos, deliciando un delicioso tamarito de chipilín. Como que refa porque ahorita no es hora de almuerzo. 20 horas son las 12. Son las 12. Ya. Guau. Guau. Guau dijo Chico. Guau dijo Chico. Como ya me levanté muy temprano, ya ni la hora se. Yami se está deliciando esos tamalitos de chipi. Chipi ella todo el tiempo. Esos tamalitos de allá. ¿Sabes qué dijo mi mamá? ¿Qué dijo mi amor? Que cuando ella venga a Honduras dice que ella quiere probar los chuchitos. Dicen que nunca los ha comido. Que no. Los perros. Los perros. Aquí le decimos perros y le decimos chuchitos. Cuando venga. ¿Cuándo irá a venir esa gran mujer? A ver a Don Moy. Porque tiene un admirador. Pero si ya ha venido aquí. Ya ha venido aquí. Don Moisés Molina. Le manda muchas saludes cada vez que me mira. Y me saluda Doña Fanny. Dice. Vaya. Le dice que cuando venga a Guatemala yo le voy a llevar un surramo de flores. Dice. Ah. También son detallistas. Le digo yo. Pero ni a la tía lo dice. Los regalan va que si lo merece. Bueno. Así como pueden ver. Pues así estuvimos aquí. Deliciando estos riquísimos tamalitos de chipilín. Espero que les vaya a gustar. Los preparen ustedes en su casita. Y los que no pueden prepararlo. Pues es muy fácilmente. Solo se amasa la masa. O maseca. Si no tienen. Como. Que ven ahí. Entonces se le echa sal y consomella. Y lo van probando. Y quesito mamá. Ajá. O queso, pollo. Lo que ustedes quieran. Entonces. Eh. Tiene que. A su gusto de ustedes va. Se le echa el pollo así ya cocido. Lo pueden picar. Y silachado. Ajá. Lo pueden picar. Y después comprar las hojas. Envolverlo. Y echarle. Eh. Un. Un guacalito. O no se como le dicen ustedes. Un litro de agua. O dos litros. Depende de la cantidad que haga. Ajá. Y lo pueden hacer. Y ponerlo en el fuego. Y esperarlo. Hasta cuando ya no tenga agua. Y a disfrutarlo. Y a disfrutarlo. Va con su familia. Con su familia. Con quien esté. Con su suero. Con su suera. O con. Con cualquiera. Espero que les vaya a gustar. Y hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Suscriptores. Y nos miramos en un próximo video. Bendiciones. Y una buena tarde. Y un buen provecho.